El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública anunciaron que buscarán crear conciencia en los padres de familia respecto al consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo. José Luis Flores Juárez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, dijo que, con la intervención del mando especial de La Laguna, están tratando de que el cierre de negocios en venta de alcohol en Gómez Palacio sea al menos a las 3 de la mañana. Si no, se homologa con Torreón, que lo hace a las 2 de la mañana. En la reunión, también participó el representante de la Cámara Nacional de Comercio de Gómez Palacio, Luis Felipe del Rivero Ibarra. Flores Juárez dijo que es necesario quitar el after, que se refiere a continuar con las reuniones luego de que termine el horario de venta de bebidas embriagantes en los negocios establecidos.